La llena, la llena. Con chiles, con chile de pollo. Con chiles, con chiles de pollo. Reba rico es. Hasta luego comer, no se queda de pollo. Que le cae de pollo. No muera. ¿Qué sí? ¿Piego? ¿Para luego? ¿Quieres tarde? No, que no tengo. Ya no lo pongo a sal. No le pongo a sal, no le pongan nibo ahí. No le pongo a sal, no le pongan nibo ahí.